No sé cómo puede estar con él Si yo te conozco, me ahí solo somos amigos Él está perdiendo el tiempo contigo, tu amiga es testigo No sé cómo puede estar con él Si tú te aclaras que combina más conmigo Los polvos en las camas se han corrido Ven, vámoselo y apaguemos la blue, 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 blue Tende la bocinita y conecta el bluetooth, tú, 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 tú Vamos a hacer cositas que se hacen de a tú, 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 tú Te quedes nudita, te ve más cute Hoy te parto el cora y no el del pecho Me gusta ahí donde se siente estrecho Yo la tengo brincando, casi toqué el techo Mami, dime dónde te lo has hecho El Netflix nos pregunta si seguimos mirando Por de ver si nos quedamos grabando Si peleamos, resolvemos chingando Baby, dimos hasta cuándo Que me pones inquieto Ese culo grande, mami, te lo apretó Sé que te gusta el sexo sin respeto Así que ponte el cuatro y no te quites la retrá Y apagamos la blue, 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 blue Prende la bocinita y conecta el bluetooth, tú, 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 tú Como esa cosita que se hacen de a tú, 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 tú Que desnudita, te ve más cute No sé cómo puede estar con él Si yo te conozco, me y solo somos amigos Él está perdiendo el tiempo contigo, tu amiga es testigo No sé cómo puede estar con él Si tú te aclaras que combina más conmigo Los polvos en las camas se han corrido Baby, dimos hasta cuándo Lo, 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 lo Prende la bocinita y conecta el bluetooth, tú, 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 tú Como esa cosita que se hacen de a tú, 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 tú Es que desnudita, te ve más cute No, 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 no Hoy te parto el co Hoy te parto el co Hoy te parto el co Marta, Marta